¡Hola hermanos! Bienvenidos a este fantástico día. Hoy vamos a hacer como podemos hacer una pupusa. Una tortilla. ¿Cómo se hace una tortilla? Échale la herrina. Mi hermana está ayudando, hermana, ayúdame. Sí, sí. Ahí va. Toda blanca y todo eso, ¿verdad, hermana? Sí, 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 ¿verdad? Sí. ¡Decime, Jote! Sí. Entonces, aquí, aquí está la masa, todo eso. Y tenemos que removerlo acá bien, ¿verdad? Mamá, ¿qué agua le echamos? Agua de la... Ya, ¿viste la botella? Ya, como algo de así, pausa. Y como así, vamos a echarle el agua. Vamos a ver. Bueno. Ahora tenemos que removerlo. Vamos, hermana. Tú puedes, hermana. Tú puedes. Vamos a removerlo acá bien. Ya que verá mucho, ¿verdad? Vamos a removerlo. Y... Tena. Ok. Aquí me dio el agua a mi hermana. Echemos. Echemos. Es verdad que vamos a dar el pausa. Y hoy aquí estamos. Y mi hermano está pasando. Tú puedes, tú puedes. Digamos, tú puedes, tú puedes. Oh, mi vida. No hay que verla. Esperemos unos ratos después, ¿verdad, Gaby? Esperemos. Bueno. Muy bien, hermana, ¿verdad? ¿Terminaste? Bueno, dale un like, suscríbete al canal. Adiós.